Hola, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez Castro. Este es su programa, El Aguijón, en la plataforma Chapucero Network de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez. Y como todos los días ya, hoy ya estoy, ¿qué día? Soy miércoles. Miércoles ya, ombliguito de semana. Miércoles ya, ombliguito de semana. Quizás este hoy, Claudio, en tercer grado, ¿no? Quizás hoy, sí, sí, sí. Hoy no han dicho nada. Y bueno, nos acompaña Pablo Romero, que es el que tiene el libro de los secretos, el libro de la agenda. ¿Qué tal, Don Nacho? Pues vamos a arrancar con dos temas el día de hoy. El segundo bloque, vamos a hablar un poquito sobre los mensajes subliminales, ahí que ha mandado el presidente López Obrador, mostrando, ¿no? Quienes han sido los pilares o los elementos, los más valiosos, los MVP's dentro de el gabinete, pues que cierra. Quienes, vamos a platicar de quienes podrían continuar y quienes ya se ha dicho que van a continuar en el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum. Y vamos a empezar, Don Nacho, con un tema que es de carácter internacional. Estamos metidos de lleno con la jornada electoral en México, pero la realidad es que ya prácticamente, pues ya acabó. Nos quedan un par de semanas, las tendencias parece que se hicieron sobre piedra, no se mueve para ningún lado el pandero, con lo cual parece que es, pues prácticamente una condena para la oposición el que van a tener que cargar con esa losa otros seis años del obradorismo. Ahí se están jalando las orejas por ver quién declina por qué, cosa que la realidad es que no se ve que vaya a pasar. Y aparte, si declina el que sea, pues no es como que vayan a endosarle los votos al otro, no funciona así. Y pasamos a otra elección, que es la segunda más importante para México en este año. Y no, no es la de ningún estado, es la de Estados Unidos, que es finalmente con la que va a tener que negociar la doctora Claudia Sheinbaum. El relevo del presidente, donde veremos una batalla que ya vimos. Un Biden contra Trump, que en el primer round, pues ganó Joe Biden y el mismo Trump, pues fue un escándalo ahí entrando al Capitol y se dan destrozos. Pero finalmente, pues a pesar de todo, la democracia es la democracia y terminó quedando Joe Biden, que ha sido bombardeado por su mala gestión, sobre todo el cómo, pues a pesar de que era tan criticado este señor por ser tan duro, tan frontal, pues él entregó cero guerras. Y Biden está a punto de llevar a la tercera entre Israel e Irán, con lo cual, pues vemos que sí son halcones los demócratas, aunque vayan con bandera de buenas personas. Y es que el día de ayer, y lo ponemos así, que Biden es el Xochitl Galvez de la jornada electoral en Estados Unidos, porque ayer lanza una solicitud Biden, que es el que se den debates previos a la elección, es decir, el que haya más debates de los esperados. Lo decíamos, don Nacho, aquí el que busca el debate, le hagas como le hagas, es el que va abajo. El que va arriba no busca debatir con el de abajo para terminarlo de hundir, al contrario, administras tu victoria y si no hay debates, mejor, que no se mueva nada del pandero. Biden está en una grave crisis y está pidiendo debates. Vamos a verlo. Dice, la referencia a los miércoles que hace Biden alude al hecho de que en el juicio criminal que Trump enfrentará en Nueva York por la acusación de fraude en el pago de 130 mil dólares a la actriz de cine XXX, Stormy Daniels, no hay audiencia ese día. Por lo cual le dijo, de manera de broma, ¿estás libre los miércoles? Con esa frase irónica que hace referencia a que los miércoles es el único día donde Trump no tiene audiencia ante el Poder Judicial al que está sometido en Nueva York. El presidente propuso y retó al exmandatario a dos debates antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Así van las cosas, por lo menos es lo que marcaban las últimas encuestas del mes de marzo-abril, que todavía no vemos los resultados de mayo y es pues una victoria. Recordemos que el sistema electoral allá en los Estados Unidos es diferente al de México. Allá un voto, digamos, de Tabasco no vale lo mismo que un voto de Monterrey y que un voto de, no sé, Tijuana. Con lo cual, allá, si gana uno de los dos candidatos en cierto estado, van todos los puntos de un estado a favor de uno y si el otro, todos los puntos a favor del otro. Entonces, hay cierto número de estados los cuales son clave para la jornada electoral y por lo menos lo que se estima es que en la gran mayoría de estos estados clave, Trump lleva una ventaja considerable, con lo cual no se habla de una derrota de Biden, se habla de una derrota estrepitosa que podría sacar una gran ventaja Donald Trump. Vamos a ver porque, bueno, también Biden tiene algo que se llama el poder presidencial, que puede mover los hilos, con lo cual, pues se va a poner caliente la jornada allá en los Estados Unidos, don Nacho. Fíjate que esto de Biden, cuando él llega, viniendo primero del gabinete de Obama, donde fue vicepresidente, que fue una gran presidencia la de Obama, ocho años, además popular, dejó mucha tristeza, cuando se fue de la Casa Blanca, su esposa Michelle, ¿no? Michelle Obama también dio unas entrevistas que hicieron llorar a las damas. Entonces, se fue como un gran prestigio y, bueno, viniendo del grupo de Obama, Biden tuvo esa gran ventaja, venía de una buena presidencia, de buenos antecedentes, pero creo que Biden tenía muchos intereses creados, a diferencia de Obama, que nunca se le conocieron negocios ni nada. En cambio, aquí lo de su hijo, de Hunter Biden, con sus negocios ahí en Ucrania, por cierto, donde por cierto hay una guerra, y que todo indica que también la mantiene el propio Biden, porque está el hijo allí, porque pasan gasoductos por el terreno, por la zona de Ucrania, y bueno, pues se ve muy claro que está protegiendo al hijo, y bueno, apoya, al margen de otras razones geoestratégicas, también apoya esta guerra, porque está defendiendo los intereses de su hijo. Este escándalo viene de muy lejos, quiero decirte que este escándalo casi estalló a los dos años de su gobierno. Primero, él fue presentado como el dueño de esas empresas de gas en Ucrania, y después, pues las puso al nombre de su hijo, y también este Hunter Biden es un junior, que no tiene el menor oficio, y pues también escándalos también. Sí, cuando encontraron cocaína en la Casa Blanca, y fue ahí prácticamente hicieron un motín ahí, y bueno, resulta que la última persona que había entrado en el despacho, donde encontraron este polvo blanco, que lo investigaron, porque pues tenían miedo a que tratara de algo como Antrax, o algo así, que antes se usaba mucho, resultó ser cocaína, y pues todo apunta, aunque ya después como que quisieron echar el escándalo así como que abajito del tapete, la realidad era que pues todo apuntaba que le agarraron ahí a Hunter Biden. Y también, el problema ha sido también que creo que Biden no se dejó ayudar, por Bill Clinton, que lo quería ayudar, por Obama, que lo quería ayudar, por Hillary, que lo quería ayudar, porque finalmente son del Partido Demócrata. Y bueno, pues otro trienio es muy importante para el Partido Demócrata, y pues tú ya sabes que las elecciones allá también son escalonadas las del Senado y de la Cámara de Representantes, de Diputados. Entonces, también ahí vienen elecciones este año, y vienen gubernaturas, vienen senadoras, vienen diputaciones, y bueno, ya no se diga condados y ese tipo de elecciones también de tipo local, como acá en México, los municipios allá son condados. Y bueno, la verdad es que tuvo la oportunidad, Biden no se rodeó, no se dejó ayudar, él mismo agarró su caminito, creo que tuvo miedo que dijeran que era un títere, supongo, de Obama o de Clinton, pero pues ellos nunca mostraron esa, nunca se le vio ese interés a ellos de hacerse sentir muy fuertes en su gobierno, y los hizo a un lado. Y eso, haberlos separado, haberlos alejado, le ha costado a Biden sangre, porque precisamente Obama tenía muy buena relación precisamente con los rusos, logró establecer una buena relación, y no hubiera estallado esta guerra de Ucrania, y hubiera de alguna manera Obama podido negociar la paz. Sin embargo, ha presionado por los fabricantes de armas, que son los que financian allá en Estados Unidos las campañas presidenciales, y también las de senadores y representantes, y de gobernadores, el emporio militar, ¿no? Es el poder realmente en Estados Unidos, son los fabricantes de armas, pues necesitas también usarlas. Entonces, pues qué bueno que mejor mandárselas a Zelensky, ¿no? Sí. Aviones de última generación, y eso. Y Zelensky sí se ha dado el gusto de acabar con muchos, ¿eh? Por eso tampoco Rusia no avanzó ya. Llegó hasta Donbass, y mucha gente ya se está regresando. Los niños, por ejemplo, los niños que se habían llevado a la Unión Soviética, bueno, a Rusia, a Moscú, se están regresando, ¿eh? Los padres se han presionado mucho y han regresado. Es decir, hubo muchos errores también allí. Habíamos otro día hablábamos de cómo el propio Putin, ¿no? Se había equivocado con esto del Wagner, de ese grupo de Wagner, del ejército privado también. Y Estados Unidos también está usando el ejército privado con Zelensky. Entonces, pues, ha sido también una guerra mediática muy cara, muy cara. Esa etapa en que Zelensky aparecía en las pantallas gigantes de los congresos mundiales, es impresionante. Hablaba muy bien y todo esto, pero lo importante de esto es que hizo grande el problema mayor. Ya no hubo margen de negociación y, bueno, pues ya se vio que, pues, como es natural, ¿no? Putin tiene el control total de su país, de las Fuerzas Armadas, de los resortes del Estado ruso. Y no veo yo cómo va a ser Biden para resolver el problema. La paz ahí no se da. Y para acabar la de fregar viene el asunto de Israel. Sí. Que eso ha creado, está peor porque se tiene a las universidades de Estados Unidos en levantamiento, ¿no? En una especie de verano, verano norteamericano. ¿Verdad? Como sería el famoso verano, la primera árabe, donde tumbaron varios gobiernos, pues, empezando por el de Egipto, los estudiantes, pues, aquí la protesta está muy fuerte. Es como que la han logrado bajar, han negociado, quién sabe qué. Pero, finalmente, esa es una asunción mundial y que, además, se está replicando en Europa y todo eso. Y es Estados Unidos el que es culpado, es Biden, de todo este desorden que está creando también la guerra de Ucrania en cuanto a las protestas, no es popular. Y eso también le quita votos, que son los que seguramente ya se están replicando en las encuestas, le quitan votos. Porque ya no se nota que en estos meses, de aquí a noviembre, que es la elección presidencial de allá, martes 5 de noviembre, 5 de supermartes, en noviembre de este año, este, va a ser la elección allá también. Así que no se ve por dónde estas guerras se podrían acomodar, no se ve la intención, o sea, va a heredar, va a heredar a, si gana Donald Trump, dos guerras. Sí, sí, que bueno, también Trump, pues a veces está medio loco, ¿no?, pero parece que es más pacifista que Biden. Yo me sorprendí mucho que Biden fuera tan guerrero, pues, porque siempre se le, pues, en la vicepresidencia de Obama, se repitió dos veces, se fue a elección en dos oraciones, ganaron, ganaron, hizo un gran papel también en la parte, porque allá en Estados Unidos la vicepresidencia es prácticamente el que maneja las relaciones exteriores. Es el hábito, el vicepresidente no se mete en nada de las políticas de interior, sino que el vicepresidente es el que representa al jefe de Estado norteamericano en negociaciones, en acuerdos, en estas negociaciones en los curitos que luego se hacen para acabar con problemas, y bueno, no, no, no sucedió así. Así que yo creo que este, este, este debate que busca Biden, creo que quiere exhibir más a Trump como un verdadero desastre en términos de conducta, ¿no?, de falta de moral, de ética, y eso golpea mucho también, porque los norteamericanos son hipócritas, pues, llegan, así como dice Obrador, ¿no?, llegan a la iglesia, llegan allá a sus templos, porque allá son protestantes casi todos, catolicismo es minoritario, pero bueno, finalmente, al salir de ahí, empiezan a disparar, lo que hacía Bush, Chico, ¿no?, cuando lo de Irak y todas estas invasiones, y Afganistán también. Así que, muy fuerte está, como tú bien dices, el tema del debate que pide a gritos Biden, y el que pide, pues, es como Alito Moreno, ¿no?, tiene el papel de Alito Moreno, Moreno, tratando de salvar a la mujer maravilla, ¿no?, que ya nunca fue a Xochitl Gálvez. Vamos a seguir, este tema, don Nacho, vamos a platicar un poquito sobre el escenario local, y es que el presidente, ya, pues, en las últimas conferencias mañaneras, ha ido mostrando a las piezas fuertes, ¿no?, de su gabinete, y hablábamos, don Nacho, sobre, esos son mensajes subliminales, sutiles tampoco, recomendaciones, vamos a decirlas así, que son las cartas de recomendación que está lanzando la 4T, para ver quiénes van a continuar en el sexenio de la doctora Claudia. Ya hay personajes, los cuales, la misma Claudia, ya confirmó que están invitados a su gabinete, hablamos del titular de Hacienda, de la O, Rogelio Ramírez, de la O, hablamos también, por ejemplo, el tema de Raquel Buenrostro, se hablaba también sobre que pudiera continuar, no sé si en economía o regresar al servicio de administración tributaria, pero una mujer importante dentro del gabinete también, dentro del equipo que acompañó a Claudia Sheinbaum, a la doctora, en su actividad, en su desempeño en la Ciudad de México, hablamos de Omar García Harfuch, el super policía, el cual, pues, todo apunta, y ella misma lo ha dicho, que tanto él como Ernestina Godoy son de su equipo y estarán en su gabinete, lo cual, pues, ya ahí sumaríamos a cuatro personajes más. Otro que sonó durante la semana pasada fue Marcelo Ebrard, el cual ya tiene las cartas revisando de cómo se llevará a cabo esta renegociación, ajuste, debate, o como le quieran llamar, que es eso, es una renegociación del Tratado de México-Estados Unidos-Canadá, el T-MEC, con lo cual, pues, ya Marcelo, vamos a decir, metido de lleno de nuevo en su labor ahí al frente de relaciones exteriores. El día jueves, miércoles-jueves, llegó también Octavio Romero Oropesa, el director de Pemex, el cual, pues, sí dejó un gran sabor de boca, sobre todo, contrastado con los anteriores directores de Pemex. Ahí hemos visto cómo Emilio Lozoya llega a la fiscalía luego de haber estado preso en un Mercedes-Benz, ¿no?, como burlándose, ¿no?, de que a pesar de lo que haya hecho la 4T, sigue él manteniendo una fortuna absurda, esto por su paso en petróleos mexicanos, y anteriores líderes petroleros, como ya el difunto Romero Deschamps, entre muchos otros, los cuales llegaron literal a quebrar la petrolera mexicana. a Estados Unidos no le gusta que continúe Octavio Romero Oropesa, han lanzado descalificaciones sobre el desempeño del director de Pemex, lo cual muestra que, pues, ha defendido, Octavio, la soberanía de nuestro país, ha defendido a la petrolera mexicana, y últimamente, también, con el caso de Amparo Cazar, que, bueno, vimos que se llevaba más de 32 millones de pesos, que es lo que lleva sacado de la petrolera mexicana, y ahí es donde se entra, Don Nacho, al gran debate, quiénes de parte del gabinete actual continuarán en el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, quiénes se irán, y sobre todo, pues, también, algunos de ellos, entiendo yo, continuarán, pero en otras áreas, algunos dejarán de ser funcionarios de primer nivel para volverse subsecretarios, algunos subsecretarios subirán al primer nivel, con lo cual, ¿cómo ve el pandero, Don Nacho? Pues, es evidente que los que tienen seguro el puesto, ¿verdad?, ya en el nuevo gabinete son los que tú mencionaste, ¿no?, Rogelio Ramírez de la O, el propio, también, Marcelo Ebrard, que ya la candidata dijo que le interesa y le gustaría que lo ayudara en la cuestión de relaciones exteriores, y bueno, pues, lo que lo hacía Harvich Omar, aquí en la candidata casi triunfadora, que hizo que fuera luchada por la jefatura de gobierno, pues, se quedó en el camino para darle paso a Clara Brugada, y pues, eso hace que todavía tenga doble premio Omar García Harvich, él tiene el área esta de sus éxitos, sus enormes éxitos policíacos, porque, ¿te acuerdas que incluso Omar García era tan bueno que no solamente cuando lo atacaron a él, sino hubo otros casos que encontró a mujeres que habían sido robadas en Michoacán, porque los gángsteres eran del DF, y los fue a agarrar allá a Domex, allá llegaba la policía del DF de la Ciudad de México, llegaba, llegaba y agarraba a los malos, o sea que se convirtió en un hombre muy habilidoso, sin miedo, eso sí, sin miedo, tan así que le dispararon y siguió ahí, entonces, la verdad es que también eso es una muestra de fortaleza, de valentía y de habilidades, porque también si no fuera a habitar lo matan, fácilmente, entonces, creo que García Harvich es un personaje que hasta lo vería yo en gobernación, pero bueno, creo que allí también está otro tipo de personajes que tiene ya la propia Claudia adelantados, como es el caso de Luisa María, alcalde, amiga, seguidora de la doctora Claudia, pero bueno, el caso de Octavio Romero que mencionabas tú, es el que más llama la atención, porque el presidente ahora en estas mañaneras ha tenido mucho interés en mostrarle al país cómo se resolvieron las cosas, cómo están, qué falta, los logros, y pues lo está haciendo de mil maneras, pero básicamente ahí en la mañanera donde es su tribuna propia y bueno, sí vemos que ha llevado a varios, ya llevó a Bartlett, que es el gran negociador de todo este arreglo de los contratos de estos leoninos que tenía Iberdrola, que tenía Repsol, que tenían los norteamericanos, Energy, todos esos pues son los que echó para atrás y Bartlett se enfrentó a ellos, Bartlett es un hombre más sorprendente que a su edad yo tengo 80 años tenga tanta energía, tanta claridad, la mente lúcida y bueno, creo que también va a encontrar o sea, la diferencia es que este no va a ser, no va a recibir un gobierno diríamos pacificado, sino un gobierno en acción, eso es lo que va a recibir Claudia, un gobierno que tiene un mundo de asuntos que ya lleva, no pendientes, que están caminando pero que si están cambiando las reglas del juego y todos esos asuntos los va a ir a Claudia, todos esos asuntos y bueno, para eso hay también los personajes que ya venían y quizá en esa etapa necesite a un Octavio Romero para ver cómo está el asunto del arranque de las pues de la de la refinería el tema también de las plantas también con Bartlett de las nuevas plantas que se está haciendo terminando dos de ciclo combinado que si hubiera estado no hubiera habido apagones el tema de Iberdrola que está ahí todavía también pues es que Iberdrola quieren créditos para pagar en fin cosas de ese tipo ¿no? piden muchas cosas y pues el presidente no les va a dar nada pero bueno quizá tengan la esperanza que a través de la nueva presidenta se le faciliten las cosas y bueno no sé cómo están todos esos arreglos es Bartlett y tiene la energía y todo eso al margen de que todavía recuerdan el hecho del 88 pero usted no tuvo nada que ver con lo de Salinas eso lo manejó Salinas directamente él estaba en gobernación pero no tuvo nada más fue el que dijo se cayó el sistema pero Bartlett ha demostrado capacidades muy muy particulares a nivel internacional como es todo lo que es la industria petrolera así que yo pienso que esos dos personajes pueden seguir allí pero si o nale no porque está en lo de energía ¿no? y energía es todo y es nada ¿no? bueno aparte de Rocio Nale va el gobierno de Veracruz así es exactamente no va a estar allí pero además de eso la Secretaría de Energía pues te digo esto hoy es nada según el encargue el presidente tareas pues si las hace como ahora le encargó a Rocio Nale la refinería pues ya la refinería debe producir ya este año en estas quincenas próximas porque el presidente si quiere ya tener afuera las ya la producción comercial de Dos Bocas por otro lado bueno pues yo vería que ha mostrado también y yo no descartaría que Rosa Isela si también fuera al gabinete si si al gabinete presidencial salvo que la quieran otra vez ahí dejar en el DF a nivel de de pues tiene muchas cualidades esta Rosa Isela es una mujer veloza me sorprende que por ejemplo el tema esto de los que le encargó el presidente de los que están allí este 70 mil presos que no están sentenciados pues como le ha bajado el número ya lleva como 10 mil y que ha logrado que ya los sentencien o los den libertad pues son pura gente pobre que no tiene abogados no tienen nada y Rosa Isela lo ha hecho o sea si es una mujer de armas tomar hace las cosas es delicada tiene el estilo pues de una mujer como tú decías también responsable de tiempo completo que no andan bebiendo cerveza en el Super Bowl no acompaña a Samuel entonces la verdad que Rosa Isela es una mujer también con una gran trayectoria como funcionaria muchas habilidades ha demostrado y capacidad y también pues como como una mujer responsable verdaderamente entregada a su trabajo y bueno también Claudia pues ya ha anunciado que su gabinete también va a tener muchas mujeres eso es lo lógico lo esperable y así se ha vuelto además ya un hábito legal y también un hábito diríamos de igualdad el hecho de que los gabinetes ahora vengan como muchas mujeres y ahí pues Rosa Isela puede seguir y bueno de los personajes que pueden le digo que sí son muy importantes de Rogelio Ramírez porque ella se lo dijo ya ella se lo dijo a los banqueros en la Comisión Nacional Bancaria de Acapulco hace un mes y claro que eso le da una gran paz al Banco de México tan es así que el peso se sigue todavía revaluando ¿no? como está el peso ahorita estaba en 16 con 60 y algo ¿no? por debajo de los 6 casi llegando a la a la barrera de los 16 con 50 otra vez pues fíjate que yo cuando llegué a la Ciudad de México hace 40 años estaba a 12 50 ese era hace 20 años 20 no es mucho lo que ha movido ¿no? no, no, no lo va a estar regresando a eso casi lo va a dejar casi en ese nivel y bueno eso es muy importante y Peña Nieto lo entregó en 20 unidades se está regresando desde el al inicio del sexenio de Calderón más o menos por allá va el peso ahora lo que pasa también otra cosa al respecto que ya se me estaba pasando es que lo que sucede en caso de Pemex es que como ha tenido que absorber el gobierno federal la deuda soberana de de Pemex ¿verdad? que finalmente es deuda del gobierno mexicano pero no olvidemos que si bien Felipe Calderón hizo un desastre con el gobierno dejó con 10 mil millones a a Pemex de deuda Fox le subió en 20 mil pero luego vino el otro hombre y le dejó 80 mil o 90 mil entonces que con los intereses pues imagínate estamos hablando de 100 mil millones ¿verdad? de deuda de dólares de deuda y entonces el presidente lo que ha hecho es que bueno no puedo yo es obvio no puedo darle esta deuda a Pemex porque lo van a embargar ¿no? y finalmente la deuda es el país porque curiosamente los bancos internacionales si quieren la firma del secretario de Hacienda de México para un préstamo pero básicamente el que avala es el director de Pemex si claro porque Pemex es digamos la moneda de cambio y la que da certeza entonces mira ahí está precisamente lo que si el peso wow si mira iba perdiéndose el terreno así Peña Nieto fue una calamidad una calamidad lo recibió en 12 y lo dejó en 22 yo siempre he dicho que Peña Nieto un mes antes que tomara posición el presidente de López Obrador pidió un crédito de 10 mil millones de dólares y nunca se supo para qué y nadie se ha ocupado de preguntar o de investigar esas son las cosas que pues nunca sabremos nunca sabremos o algún día sabremos o algún día sabremos pero bueno la verdad es que Pemex tiene ese asunto pero los americanos manejan hoy es que está perdiendo es que está perdiendo es que está perdiendo no está pagando el presidente México la tesorería del país las arcas de la nación están pagando lo que se robó el foxismo y Calderón y Peña y pues que Pemex no puede hacerse encargo de esa deuda y eso ellos los analistas norteamericanos lo ponen como como que Pemex está en quiebra ¿entiendes? es que debe debe pues sí pues debe pero no es Pemex no es la administración de Octavio Romero está muy bien organizada la empresa ahorita y por ese lado creo que habrá otros funcionales también que hagan bien su trabajo y que pueden formar parte del gabinete de la dezembajo pues con eso Don Nacho terminamos esta emisión de La Guijón les invitamos a que le den like compartan y que se suscriban ya saben abajito Don Nacho están sus redes sociales Hojas Políticas en Twitter y también en YouTube también vayan y síganlo en su canal de La Guijón ahí pueden encontrar también mucho contenido sigan a mí también como Publio ARL esa es mi cuenta principal y Publio Romero en Twitter y nos vamos Don Nacho cerramos esta emisión de mediados de semana de quincena y mediados de semana sí caray ya fuga adiós adiós Gracias por ver el video